Muchas gracias, señor Presidente. Sencillado Alfredo Pacheco, un fete directivo, diputados y diputadas. La intervención que ha hecho el diputado Nelson Malmolejo por la solidez, por sus argumentos y por su firmeza, de igual forma, la que ha hecho el diputado Héctor Félix con quien he compartido en este escenario por más de 11 años y a quien le digo que mi vehículo está a su disposición por si lo necesita. Porque nosotros, que hemos sido objeto de muchos ataques y que en ocasiones hemos dado la vuelta y no hemos visto a nadie a nuestro alrededor, sabemos lo que significa especular y atacar la imagen de un ciudadano en momentos difíciles. Yo creo que el Ministerio Público tiene que ser más responsable. Las actuaciones del Ministerio Público son preparatorias, son de investigación. Este Ministerio Público se ha convertido en un parlanchín y todos los procesos lo quiere llevar a los medios de comunicación. Los procesos que hace el Ministerio Público deben ser oficiosos y los argumentos que expresó Nelson Malmolejo, yo lo escuché detenidamente, son más sólidos, más fuertes, que por el simple hecho de que alguien dijo fulano ganó, decieron un expediente, se evidencia que estaba interesado en esa candidatura. Eso es una aberración de marca mayor, una barbaridad jurídica. Yo he compartido con Juan Manuel Maldonado 10 años aquí en este escenario, y es mi amigo, y me encontré con él en la plaza en estos días y me senté con él a compartir también, por si me hicieron una foto. Y anoche estuve con Malmolejo en el hotel, sentado por más de tres horas, por si me hicieron otra foto a mí también. La clase política, Gustavo, tú tienes que callarte cuando me estás hablando. Gustavo, tú tienes que callarte, imprudente y respetuoso. Yo creo que la clase política tiene que tener cuidado con lo que está ocurriendo. Estamos en medio del ojo de un huracán, y con simples especulaciones, con simples especulaciones, no podemos condenar a un colega. Y yo lo estoy mirando, lo estoy mirando, y yo sé lo que se siente, yo sé cómo se siente Perrigui en este momento, Inelso, por lo que está pasando. Esta interrupción, teníamos que hacerla, porque nosotros no somos, de lo que cuando vemos el amigo en problema, se quedan callados, y contribuyen con su silencio, a que continúe la especulación. El Ministerio Público, que investigue, que trabaje, que hable menos, y que acuse, que acuse con responsabilidad, y con argumentos, con elementos probatorios, y que deben estar utilizando los medios de comunicación, como asunto mediático, para condenar públicamente, a diputados y diputadas, que están aquí, que son parte de este cuerpo. Y quise hacer la interrupción, de mi intervención, porque era fundamental. Sin embargo, el objeto de mi intervención, va dirigida, a mi colega, Amado Díaz, que fue apoderado, como presidente, de la Comisión Especial, para el estudio del proyecto de ley, del 30%. Esta comisión, tiene más de 100 días, que se conformó, y ya el plazo venció, y hace más de un mes, se reunieron, concluyeron los trabajos, y en una franca violación, al artículo, 135, del reglamento interior, Amado Díaz, no ha querido reunir, la Comisión Especial, para rendir el informe, del proyecto de ley, del 30%. Señor presidente, quiero usar este escenario, para pedirle, a usted, como presidente, de la Cámara de Diputados, que intime, que intime, para que no pedí procedimiento, de desapoderamiento, al diputado, Amado Díaz, y a la Comisión Especial, que estudie el proyecto, de ley, del 30%, que procedan, a rendir el informe, conforme, manda el reglamento, hace más de un mes, se le venció el plazo, en mi próxima intervención, voy a hacer uso, del reglamento, y voy a pedir, el sometimiento, de mi ciclo, para que se desapodere, esa comisión, que hace tiempo, concluyó, los trabajos, preparatorios, muchas gracias, señor presidente, gracias, entonces,